Buenos días a todos. Vamos a reanudar las sesiones del juicio oral con el examen de los testigos que están citados para hoy por la mañana. Llame, por favor, a don José Antonio Nieto. Buenos días. Buenos días. ¿Se llama usted? Soy José Antonio Nieto Ballesteros. No sé qué más datos necesita. ¿Edad? 48 años. ¿Estado? Casado. ¿Profesión? Abogado. ¿Tiene usted alguna relación de parentesco, de amistad íntima, de enemistad manifiesta con alguno de los acusados que le impida decir la verdad? No, no, señoría. ¿Ya sabe que la ley exige que jure o promete decir la verdad? Sí, juro decir la verdad. Bueno, pues conteste entonces a las preguntas que le va a formular el Ministerio Fiscal, que es una de las acusaciones que le ha propuesto como testigo. Gracias. Hola, bien, señor. Señor Nieto, ¿cuál era su responsabilidad en el Ministerio del Interior los meses de septiembre y octubre del año 2017? Yo era secretario de Estado de Seguridad. ¿Cree usted, por tanto, el mando superior de todos los efectivos de Cuerpo Nacional de Policía y de Guardia Civil? Efectivamente, eso es lo que otorga la ley al secretario de Estado de Seguridad, está dentro de sus competencias. ¿Sabe usted si el fiscal superior nombró un coordinador para todas las actuaciones que se estaban produciendo en orden a evitar las actividades de preparación, planificación y ejecución del referéndum ilegal? Sí, sí. Tuve conocimiento, primero, con una…, lo trasladó, la que había recibido esa propuesta, el director del gabinete, que trabajaba conmigo, en el que me trasladaba que había recibido esa petición. Si yo tenía algún inconveniente, evidentemente no lo tenía. Y luego tuve conocimiento al poder leer las instrucciones que se vinieron produciendo posteriormente por parte del fiscal jefe. O sea, que fue nombrado como coordinador de los tres cuerpos policiales el director de gabinete de estudios y coordinación que dependía de usted. Era el entonces coronel señor Pérez de los Cobos. Efectivamente. ¿Cómo fue recibido esta designación de un coordinador del Ministerio del Interior por parte del cuerpo de Mossos de Escuadra? Bueno, fue recibido mal. Tengo conocimiento también. Esto de manera verbal, así me lo trasladó el señor Pérez de los Cobos. En una primera reunión, el señor Trapero, mayor de los Mossos de Escuadra, manifestó verbalmente que no estaba de acuerdo con esa designación y, posteriormente, tuvo conocimiento también porque se presentó un recurso contencioso administrativo contra ese acto de designación, que finalmente no fue admitido. Pero tuve constancia de que no se recibió de buen grado esa designación. A partir de ese momento, ¿la Prefectura de los Mossos comenzó a plantear problemas, reticencias, en orden a la colaboración entre los tres cuerpos para evitar el referéndum? Bueno, es que ese fue el momento inicial. Yo no tengo constancia que, por parte de los Mossos de Escuadra, en ningún momento mostrarán el más mínimo interés, ya no digo entusiasmo, en coordinarse o colaborar en orden a evitar la celebración del referéndum o cumplir el mandamiento judicial que habíamos recibido todos. Pero desde que comenzó esa tarea ya de concretar y de buscar esa colaboración, la actitud de la dirección de los Mossos de Escuadra fue muy reacia a formar parte de esa coordinación y a ejercerla realmente. ¿Recuerdas si en esas reuniones iba ya el señor Trapero o iba ya el señor Ferran López? Yo tenía, cada vez que se celebraba una reunión de coordinación, bueno, nosotros teníamos ya todos los días reuniones permanentes, ¿no? Y hacíamos un cierre de jornada con todos los temas que habían ocurrido en cada día con el señor Pérez de los Cobos, entre otros colaboradores de la Secretaría de Estado de Seguridad. Y recuerdo, bueno, pues que él nos informaba de cómo habían ido esas reuniones cada día, ¿no? Y recuerdo cómo en las primeras reuniones asistía el señor Trapero y tenía una actitud de poca colaboración o de no asumir o no entender que fuera necesaria esa coordinación. Y posteriormente creo que a partir de una reunión que se celebra el día 24 o 25 de septiembre ya no asistía el señor Trapero, sino que mandaba a otros oficiales de los Mossos de Escuadra. ¿Usted vio imágenes de los incidentes que sucedieron el día 20 en la Consejería de Economía? Sí, ya tuve la obligación, no la oportunidad, la obligación de seguir durante todo el día esas imágenes y pude comprobar cómo la situación se agravaba. De hecho, bueno, pues estuvimos muy pendientes porque teníamos pues seria preocupación por las consecuencias de ese tumulto que se estaba concentrando allí y que podía afectar a los guardias civiles y a todas las personas que estaban realizando ese registro. Teníamos seria duda y mucha preocupación por su seguridad. Por la seguridad de los guardias civiles que estaban en el edificio de la Consejería de Economía. Efectivamente. ¿Usted comprobó o vio si hubo vehículos de la Guardia Civil dañados? Sí. Pude comprobar los daños en directo, como casi todos los españoles, y luego tuve constancia de que los daños fueron muy serios, prácticamente todos los vehículos que fueron dañados no pudieron ni siquiera ser posteriormente reutilizados, porque el nivel de destrucción que tuvieron fue muy alto. ¿Usted recuerda si, además de los incidentes que ha explicado y que se produjeron el 20 de septiembre en la Consejería de Economía, ¿recuerda si hubo otros incidentes violentos en otros lugares? Hubo un número importante de incidentes cada vez que se producía una actuación de la policía o de la Guardia Civil. Recuerdo cómo, por ejemplo, en los registros que se hicieron en varias empresas buscando papeletas o distinto material electoral, pues inmediatamente se producía una concentración en las inmediaciones que dificultaba el trabajo de esos cuerpos policiales o incluso que ponían en riesgo su seguridad. Y eso se produjo en bastantes sitios. Cada vez que había una actuación prácticamente había una reacción por parte de esos grupos que nos llevaron a pensar y luego a comprobar que había una organización detrás de esa reacción. No era espontánea esas reuniones, se activaban por parte de distintos grupos y luego, a raíz de esa activación y de la reacción inmediata de algunos medios de comunicación, pues se producía un efecto llamada que hacía que otras muchas personas acudieran a esos puntos. ¿Le informaron que asociaciones, grupos o entidades llamaban a la gente a concentrarse allá donde había actuaciones de la Guardia Civil con orden judicial? En ese momento no lo supimos, pero posteriormente, ya después del 1 de octubre, si pudimos comprobar y identificar, pues eso es que los CDR, que en aquel momento eran los comités de defensa del referéndum, tenían una estructura sólida, amparada en otras organizaciones que ya existían anteriormente y que, bueno, pues realizaron una tarea de coordinación bastante importante que dio como resultado esa capacidad de movilización. ¿Los CDR eran grupos violentos? Los CDR tenían una misión inicialmente organizativa, pero desde mi opinión, si lo que me preguntan es mi opinión, yo sí le digo que creo que derivaron en una actitud violenta o que propiciaba o facilitaba el que se tuviesen actitudes violentas. ¿Entre esas entidades o asociaciones que convocaron a estas movilizaciones estaba la Asamblea Nacional Catalana? Sí, en prácticamente todas estaba la ANC. ¿Y Omnium Cultural? Y Omnium Cultural también. Había una alteración tal de esa realidad que, evidentemente, podía haber muchas personas que fuesen parte de una estrategia que en lo mediático funcionó. Todo el relato que puso en marcha ese movimiento independentista llevó a que la noticia fuese que el perro muerde al hombre y no que el hombre muerde al perro. Se le dio la vuelta a la realidad y se llevó a un punto en el que lo normal, que es que la policía actúe cuando es necesario para evitar un delito y el resto de los ciudadanos acaten y respeten esa actuación policial. En este caso, a quien se viera o a quien se veía que estaba haciendo algo malo era a la policía cuando defendía la legalidad y no al resto cuando trataba de vulnerarla. Mire, si hubiéramos priorizado la eficacia de las actuaciones por encima de cualquier otro objetivo, los profesionales que actuaron en cada uno de los colegios electorales tienen formación, dotación en material, capacidades profesionales y amparo legal para haber cumplido su objetivo y haber llegado al 100% de eficacia en cada colegio electoral. Seguramente a costa de mayor empleo de la fuerza, pero lo podían haber hecho. Por eso, se estableció el que se priorizara sobre la eficacia el mantenimiento de esa seguridad propia de los agentes que participaban y de las personas que pudieran estar en su entorno. Y hoy, insisto, tiempo después me ratifico en que se hizo de una manera ejemplar. En este caso, ¿qué es lo que se planteó? Que el uso de la fuerza fuese el mínimo imprescindible. Y fue el mínimo imprescindible. Y en ese trabajo quiero insistir porque no solo la presión de personas, sino la presión mediática, el entorno en el que se trabajaba era muy complejo y hay que valorar especialmente esa labor que hicieron los profesionales en un día tan difícil como fue el 1 de octubre. Esa reflexión que usted nos acaba de trasladar se incluyó también entre los criterios de actuación que contiene esa instrucción. Sí. Dice que se hará un uso mínimo y proporcionado de la fuerza, evitando cualquier exceso en su empleo. Esta es una frase que está en la instrucción. Sí. Es una frase que se recoge y que tuvimos especial cuidado de incorporar a la instrucción. Bien. El objetivo específico es cumplir con la resolución judicial. Efectivamente. Pero hay que hacerlo garantizando el mantenimiento de la convivencia. Eso dice exactamente la instrucción. Exactamente. Ese es un objetivo también. Ese es un objetivo también. Y segundo punto. Bien. ¿En algún momento usted pensó que ambos objetivos eran incompatibles? En ningún momento. Y hoy todavía me ratifico más en que, como siempre, en las actuaciones que desarrolla un cuerpo policial, el equilibrio es necesario. Ordenarlo, tal como se hacía en la instrucción, pues también es lo adecuado. Pero creo que en este caso, especialmente, y me ratifico hoy en ello, se cumplió el objetivo que tenemos marcado y se hizo, además, con una adecuada proporción de fuerza, que es lo que se le pedía a quienes participaron en esa operación. Inicialmente, partíamos de confiar en la actuación de los Mossos de Escuadra y de auxiliar y ayudar a los Mossos de Escuadra en esa tarea que se tenía que desarrollar. Progresivamente, hubo hechos que nos hicieron dudar de esa confianza y, a partir de la celebración de la Junta de Seguridad, la confianza ya era mínima. Sí confiábamos en que hubiese una reacción de la prefectura de los Mossos de Escuadra. O sea, entendíamos que, por parte del mayor de los Mossos de Escuadra, la alineación con el Gobierno de la Generalitat era total, pero entendíamos que la prefectura, que entre los comisarios que dirigían el cuerpo de los Mossos de Escuadra, prevaleciera lo que nunca puede desaparecer de un cuerpo policial, que es que jamás, jamás se puede poner de espalda o al lado o de canto con un mandato judicial. Jamás. Y eso, los Mossos de Escuadra, que tienen grandísimos profesionales, entendíamos que, finalmente, iba a acabar imponiéndose ese criterio. Bueno, desgraciadamente no… O sea, que a partir de la celebración de la Junta de Seguridad, ustedes ya decidieron que no iba o, por lo menos, pensaron que no iba a haber ninguna colaboración a estos fines. Sí, tenemos muy poca esperanza de que, finalmente, la actuación de los Mossos de Escuadra fuese la que entendíamos que era necesaria. Yo le hice al señor Tapero una pregunta o una serie de preguntas más directas en las que le planteé. Imagínese que sus efectivos, un número importante de efectivos de Mossos de Escuadra, entran en un edificio, sus vehículos se quedan fuera, son rodeados por un número importante de personas que se manifiestan en contra de la actuación de los Mossos de Escuadra, les destrozan los vehículos, les impiden salir de ese edificio. En ese momento, ¿cree que sería necesario empleo de la fuerza? Y el señor Tapero lo que me respondió es que si hay niños pequeños y personas mayores no. Con lo que ya teníamos claro que la excusa era que hubiera niños pequeños y personas mayores y que la justificación de la inacción por parte de los Mossos de Escuadra iba a ser eso. No se nos trasladó en ningún momento. La reunión, todo fue bastante surrealista, ¿no? Pero esa reunión en concreto probablemente es uno de los momentos en el que el surrealismo fue más evidente, porque estábamos en una mesa hablando del dispositivo para evitar la celebración del 1 de octubre con quienes habían convocado el referéndum del 1 de octubre, cosa que, en fin, era bastante complejo de manejar. Ni el presidente de la Generalitat, ni el conseller, ni el director de policía, ni el mayor de Mossos de Escuadra nos trasladaron en ningún momento nada que tuviese que ver con el plan operativo, nada que tuviese que ver con cómo se iba a disponer la fuerza para cumplir con esos objetivos. Y sí, nos trasladaron permanentemente excusas que justificaran que no se iba a hacer. Pero ellos nos decían que podía haber personas que entendieran que había una ley que se aprobó en el Parlamento y otra ley. O sea, era una situación bastante difícil de mantener en términos normales en una conversación. O sea, que se apoyaban en una legalidad paralela aprobada. Sí, decían que había una parte de la población que entendía que la ley era lo que se había aprobado en el Parlamento y no las decisiones posteriores del Tribunal Constitucional o de la Fiscalía. Algo que resulta absurdo. Yo no voy a poner en cuestión lo que cualquier persona entienda. Yo tengo mi obligación es cumplir con lo que a mí me exige la ley, que es precisamente cumplir y hacer cumplir la ley. El presidente de la Generalitat nos traslada o nos dice que el bien supremo a proteger, como bien ha dicho la magistrada en el auto, es la convivencia ciudadana. Y nosotros le decimos que el bien que hay que proteger es el cumplimiento de la ley. Y lo que ha quedado claramente ordenado, primero en las instrucciones del fiscal, después en el auto y, previamente, en las resoluciones del Tribunal Constitucional. Y que eso hay que hacerlo con una serie de garantías que, evidentemente, todos entendíamos y todos tenemos que cumplir. Entre otros, la proporcionalidad, garantizar la convivencia, etcétera. Pero eso es lo adjetivo y lo sustantivo, era cumplir con ese mandato y evitar que se vulnerara la ley.